buenas chavales pues traigo un videito de la actualización que ha habido en este miércoles vale que han traído cositas nuevas nuevos eventos y nuevos regalitos no vamos a ver lo que es lo que trae por aquí para empezar tenemos un festival de trajes que todos los eventos regionales tienen un rate up vale y nos van a dar tiquecito durante el evento diariamente así que muy muy bien tenemos aquí el training de sif a ver si cambia a esta que adquiere un cuatro estrellas un traje de una box vale una cajita de un traje regional de cuatro estrellas que es bastante bastante interesante que ahora lo veremos más profundidad no aquí también tenemos especial recueste la primera temporada vale consigue una una cajita de una omega card vale de cuatro estrellas de maxi en sí vale que puede ser de modo del capitán del doctor armin zola o del yellow jacket esto bueno esto como tenemos aquí el especial check-in de los gif vale que del mes que a los siete días podemos conseguir un trajecito de cuatro estrellas a los que te haría 500 cristales y a los 28 pues conseguiremos el último día del mes prácticamente una cajita de un traje de cinco estrellas así que eso no lo dejéis pasar bueno y esto para los nuevos agentes no lo que le dan dando y demás esto ya lo que teníamos y tal así que vamos a entrar para dentro de los jueguitos aquí nos salta a través de esto y vamos a ver literalmente qué es lo que tenemos en las actualizaciones del navegador vale vamos a verlo vale las actualizaciones noticias vamos a verlo más en profundidad vale vale esto de aquí vale a las nueve y diez ya tenemos el mantenimiento completo los detalles vale han acortado el tiempo de fameo de los de los targets de los targets primarios vale de los más buscados en la ciudad de stark vale y el imperio hidra o sea que ahora lo que se busca tardan menos en aparece vale que son los diarios que te salen así que eso se agradece han bajado el máximo la máxima altitud que se puede volar en el duelo dimensional vale y ciertas batallas de desafío para hacer que el personaje más vulnerable cuando vuela vale o sea para que no pueda volar tanto y no le den el rollo o sea que para que baja más bajito y le puedan dar añadida la función de skip al prólogo y otro y otra escena vale ha habilitado el uso de en chances para la omega word vale esto es lo de chance lo imagino que ahora lo veremos que es para mejorar han quitado las restricciones de la transferencia de box tipe iten vale han quitado la restricción de que no se pueden transferir y te cajas de ítems vale al almacenamiento de las cuatro o sea antes no podía pasarla una vez que la tenía ese personaje te la quedaba y ahora han quitado esa restricción ahora pueden meter la caja y abrirla con el que quiera y conseguir el traje de esa persona así que muy bien han ajustado el historial del chat de la alianza vale y se puede guardar por más tiempo vale han arreglado alguna estabilidad del servidor vale y las condiciones de desquipear vale de los tiques de equipeo de raids y operaciones especial operativo en cutscene vale el tema de saltar salas escenas es lo que han añadido es que blitz no es el tique que es el que me equivoco ya hay antes todas las participantes podían equipear vale ahora pues además después uno más jugador le pueden equipear dos más jugadores pueden equipear vale a los dos los tres o cuatro vale que no tiene que tenerlos todos como tal que de dos pueden equipearlo y 34 igual para la escena del tema de operaciones relámpagos al arreglar algunos errores vale de los textos que le han arreglado eventos nuevos eventos shift training el especial request match census y costume draw ahora lo veremos a nadie de nuevas ofertas a la tienda bueno esto el que realmente le basta pues le puede tirar no y demás vale esto es la actualización esta vamos a ver el tema de los eventos el evento de shift training vale el evento detalle vale vea al de este y aquí te pide un cierto requisito que tienes que hacer vale esto es los dos los dimensionales gana 25 veces 50 75 100 e imagino que tendrá más que ahora veremos vale tapé en el training para ver la lista de eventos que tiene que hacer vale mira que te lo pone tiene que ganar hasta 100 un dolor dimensionales para conseguir ticket y demás o sea los toquen y después derrotar a oponentes en la omega world tienes que derrotar hasta 100 también para que te den completar esto y acumula puntos en la zona oscura durante el evento vale lo de la zona oscura es lo del nivel 100 creo que es así que hasta el nivel 100 no podemos pillar todo o sea tenemos para hacerlo un tiempo y una vez que lo complete todo te dan la la box vale del traje regional el evento solamente por participar nueve por squad vale sea una que lo completa no nos va a poder hacerlo más obviamente lo recuerda el evento se manda automáticamente con el botón de claim vale y el periodo del evento está sujeto a cambio el evento dura exactamente hasta el día 26 por lo que tenemos 22 días vale 123 si hasta el domingo 26 ya tenemos dos semanitas y media más o menos dos semanitas y media para hacer este 22 o sea tenemos dos semanas y media para llegar a nivel 70 y demás vale que más tenemos por aquí el evento del especial que es más 100 y vale todo de la carta omega que nos dan que tenemos también hasta el día 28 y lo mismo vale pero esto solamente es chequear es hacer un login simplemente te lo quea durante siete días te lo dan te van dando cajitas misteriosas y el día 7 te dan una omega supli box vale simplemente y después tiene bueno aparte del del login el eventito este vale sí son dos eventos que dio en uno el del login y el otro que especial request que tienes que hacer en el más guante van los más buscados derrotar a modo con nueve veces de la chaqueta amarilla seis veces al minzo la 3 captura 15 veces una vez captura 15 times vale imagino que será d de hacer 15 bicho lo mejor puede ser a lo veremos en blitz vale de feata modo king grante y en río de mancias y vale esto imagino que será en plan o hacerlo en tal como en la operación relámpago creo que no aunque en blitz a lo mejor ahora es eso tiene pinta de que sí vale gigante tal si esto es la guerra relámpago ahora la vemos 30 20 10 veces y completo 50 veces una vez vale una vez que lo haga todo pues sin más con cada dos primeras ya hace los 50 nos van a dando mister y box también 3 de cada magnífico y tenemos aquí el de mister y box que tenemos otro ventito vale adquiere caja misteriosa cinco veces nos van a dar un alfa supli box vale con que con que sigamos 30 mister y box nos van a dar el tema del omega car omega supli y demás nos van a dar bastantes cositas vale componente para mister y box vale esto es lo que te puede dar la mister y box vale partículas partículas cristalizado ray reward ticket dimension box ticket te puede dar ticket para invocar traje para núcleo vale y cartitas parte de partículas para fusionar para uniformes y demás no es lo que trae la mister y box podamos yo imagino que con los el tema de los eventos podemos conseguirlo prácticamente casi todo así que bien y el festival draw event vale los traje de región vale que es lo de los que hay no es consiguiendo esto que nos van dando y que aparte que tiene más raíz de que te toque vale así que muy muy bien vale vamos a mirar en un momento aquí está vale vemos el correo vale por el mantenimiento nos han dado 500.000 de oro y el tique por el de este de del login vale y en información tenemos kilos del patch note vale que es lo que hemos visto en la web y demás vale aquí que tenemos el tema de sorteo bueno lo que hemos visto no que no han dado el tique vamos a tirarle así hay suerte no y si no hay pues pues nada a seguir tirando vamos a saltar y nos dan un guante a tres estrellas vale de chandar vale pues nos han dado uno regional así que guay bueno así esto la monedita que nos dan el tema de inventario puede ser vamos a verlo y va un poco petadillo el juego no como no parece a mí va un poco petadillo vamos a ver el tema del mystery box y nos dan una partícula sin no han dado 5 vale pues perfecto pues esto es lo que ha sido lo que la recompensa que nos han dado no aparte de los 500.000 de oro que viene bastante bien para el tema de de alianza no de que tenemos que darle dinerito y tal y mejorar cosas así que está bastante bastante bien y esto ha sido el videito de la actualización de todo lo que lo han metido espero que os haya gustado que os haya servido y os haya informado y nos vemos en el siguiente vídeo y